y ahí está el premio para el primer lugar por si acaso gracias ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vimos que el césped está bonito y se tiene tarjeturas en el río. Eso es lo único que importa. Y que el trofeo a la larga se va a ganar. Nuestra verdadera casa es la que se entienda con el trofeo. Con el trofeo que nos vamos a llevar y le robamos a Guille y a Lomar presentando. Era lo único que importaba robarle el trofeo a estos que se pusieron un equipo cargador. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!